Damas y caballeros, estamos ante el Dr. Doom más despiadado de todo Fortnite, y quizás de todo Marvel. Solo llevamos unas cuantas horas en esta temporada, y ya se descubrieron muchos secretos que oculta la mansión del Dr. Doom. Y obviamente en este video los vas a conocer. Todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Recuerda que si utilizas el código BLENDFRESHON, en la tienda de Fortnite apoyas mi canal y que sigas sacando este tipo de videos. De igual manera deja tu like ahora mismo, la meta van a ser 2000 likes. Si, 2000 likes cerraditos. Y por si no lo sabías, tengo un mapa de Fortnite llamado PRORANKED. Es más, hasta le hice una canción. Si tu pase de batalla quieres terminar, PRORANKED RED VS BLUE tendrás que jugar. Lamentable, yo lo sé. Pero bueno. En las últimas horas se ha revelado toda la información que contiene la mansión de Dr. Doom. Y yo sé que hay diferentes ubicaciones nuevas en el mapa, pero en este video me voy a enfocar nada más en esta mansión. ¿Y por qué solo en esta? Porque quiero hacer un video aparte de las demás ubicaciones. Aparte de que ya de por sí esta ubicación oculta muchísimos secretos. ¿Pero por dónde empezamos? Recordemos que la temporada se llama ALERTA DOOM. El protagonista es Dr. Doom. Que por si no te diste cuenta, es la única skin que no se encuentra como tal en el pase de batalla. Si no será una skin oculta. Si te preguntas el por qué, yo te tengo la respuesta. Pero vamos poco a poco. Una vez que entres a esta ubicación te darás cuenta que todo el entorno cambia. Ya que es una señal que estamos en una zona peligrosa. Y vaya que lo es. Un lugar que está repleto de guaridas del Dr. Doom. Así que tengan muchísimo cuidado cuando entres aquí. Y justamente aquí, en el trono, tenemos al gran Dr. Doom. ¿Pero es el real? Ya que una vez que te metes, te aparece la barra de vida. Y en lugar de que diga Dr. Doom, dice Doom Bot. O sea que este no es el original Dr. Doom. Pues bien, a este punto iba. Todo apunta a que este Dr. Doom que estamos viendo en el mapa no es el oficial. Quizás sea un holograma, quizás sea un doble. O en este caso, un robot. Que se encarga de representar como tal al Dr. Doom en la mansión. Pero entonces, si esto es verdad, ¿dónde está el original? Pues esto se responde fácilmente en la sección del pase de batalla. Si nos dirigimos a la sección de Doom, nos daremos cuenta que como les dije, es una skin oculta. La descripción de este personaje dice lo siguiente. Doom. Doom es imparable. Pieza del conjunto Doom de Latveria. Aún no tenemos fecha de cuándo podemos conseguirlo. Porque obviamente llevamos unos cuantos días de la temporada. Pero este Doom que estás viendo en pantalla, sí es el oficial. Y el que está ahorita mismo en la mansión, es un simple bot que está resguardando la mansión hasta que el Dr. Doom original venga a la isla. Quiero aclarar que lo que estoy diciendo en este momento es una simple teoría mía. Porque me parece muy extraño que aparezca arriba Doom Bot en lugar de Dr. Doom originalmente. También hay que tener en cuenta que puede ser un pequeño error de Fortnite. O sea, algo que aún no se nos ha explicado como tal. De igual manera recuerda que las misiones de la historia aún no están disponibles. Así que no tenemos mucho conocimiento de qué está pasando. Una vez dicho esto, contestaremos la pregunta de por qué el Dr. Doom que estamos viendo aquí es el Doom más despiadado de todo Fortnite. Muy sencillo. Una vez que te acercas al personaje, te va a decir lo siguiente. Si viniste a desafiarme, eres más idiota de lo que pensaba. Desde aquí podemos ver la prepotencia, lo egocéntrico y lo poderoso que es este Dr. Doom. Pero si te preguntas por qué tiene esta arrogancia, uy, amigo, es porque seguramente aún no sabes qué secretos oculta esta mansión. Así que, vamos a ello. Lo primero y más evidente es que el trono del Dr. Doom, o en este caso, Doom Bot, es nada más y nada menos que un integrante de los cuatro fantásticos. En Latinoamérica se le conoce como la Mole. En España, la Cosa. Y en inglés, Ding. Considero yo uno de los personajes más poderosos de los cuatro fantásticos y Doom Bot lo usa de trono. Desde aquí ya huele a que este Dr. Doom es un despiadado. Pero esto no es todo. Ya que este cuarto guarda más secretos de los que crees. Así que pasemos por el segundo. En el cuarto donde duerme el Dr. Doom, también aparece este cuadro. El líder de los cuatro fantásticos. Red Richard. Con una hacha clavada cerca de su cabeza. Me imagino que el Dr. Doom desde la cama disfruta mucho lanzar dardos, o en este caso, una hacha en la cabeza de Red Richard. Que de hecho, no es la primera vez que lo hace. Ya que del lado izquierdo vemos como la hoja está partida. Así que este fue su segundo intento. También podemos notar en este cuarto que hay diferentes cuadros de él mismo. Así que esto confirma que este ser es más egocéntrico que nada. En este cuadro podemos ver al Dr. Doom encima de un oso. Un oso gigante y pesado. Y él montándolo como si nada. Controlándolo tranquilamente. Y si te lo preguntas, en este mismo cuarto también tenemos una señal de otro integrante de los cuatro fantásticos. Y hablo nada más y nada menos que Johnny Storm. Sí, aquí en Latinoamérica se le conoce como la antorcha humana. Pero tristemente también tuvo el mismo destino que la mole. El corazón de la antorcha humana, el Dr. Doom lo utiliza para su chimenea. Es que no tiene piedad con nadie. Literalmente está jugando con los cuatro fantásticos en su cuarto de descanso. Ya vimos cómo eliminó a la mole. Ya vimos cómo eliminó a la antorcha humana. A uno lo utiliza como trono. A otro como la fuente de su chimenea. Y la imagen de Red Richard para divertirse antes de dormir. Pero aún falta mucho más por ver. Esto simplemente es el comienzo. Si te das cuenta, falta un integrante más de los cuatro fantásticos, ¿cierto? Su nombre, Sue, la chica invisible. Pues adivina qué. El Dr. Doom la exhibe en su sala de estar. Y lo estás viendo en pantalla. Obviamente no se ve. Porque la mujer invisible es eso. Invisible. La gran pregunta es, si Sue estuviera viva, intentaría escapar de aquí, ¿cierto? Entonces, eso significa que... Oh, no. Dr. Doom, estás completamente demente. No hace falta que diga más, ¿cierto? Literalmente estamos viendo el cuerpo de Sue sin vida sentada en esta silla. Fua, qué fuerte. Así que los cuatro fantásticos están completamente eliminados. Y siendo parte de la colección de esta mansión del Dr. Doom. Pero amigos, digan conmigo. Esto no es todo. De los cuatro fantásticos ya vimos el trono que es la mole. El corazón de la antorcha humana como fuente de luz o de energía para su chimenea. Azú, bueno, exhibida en su sala de estar. Y Red Richard, aunque vimos una foto de él en su cuarto, ¿dónde está su cuerpo? Pues amigos, lo he encontrado. Dato perturbador, ¿por qué se está moviendo? ¿Será que Red Richard siga con vida? Sea como sea, esto que está aquí se está moviendo. Tú puedes entrar a la mansión en este momento y darte cuenta que realmente esto se mueve. Y aquí me gustaría que alguien de ustedes me pueda decir si esto es una referencia a algún cómic. Donde el Dr. Doom haya hecho como una esfera a Red Richard. Me parece que sí, porque había visto una imagen por internet, pero no recuerdo dónde. Así que si alguien sabe un poco más del tema, me encantaría que me lo ponga aquí abajito en los comentarios para implementarlo en el siguiente video. Pues ya tenemos a los cuatro fantásticos como colección en la mansión de Dr. Doom. Pero aún falta mucho más. Y aquí amigos, el protagonista, o mejor dicho, la esquina oculta de la temporada pasada, también fue eliminado. Y lo estás viendo en pantalla. F en el chat por Magneto. Este muchacho que yo pensé que iba a salvar la realidad, fue completamente destruido. Y Dr. Doom tiene su cabeza, o mejor dicho, su casco, como exhibición en su biblioteca. No solamente él, sino también lo que parece ser a Silver Surfer. Ya que como tal no tenemos su cuerpo o su cabeza, simplemente su patineta. Por ahora llevamos seis personajes que dieron su vida para intentar derrotar al Dr. Doom. Y ninguno de ellos lo lograron. ¿Y quieren saber quién tampoco logró vencer al Dr. Doom? Thanos. Sí. No es broma, no es exageración. El titán loco tampoco pudo vencer al Dr. Doom. Thanos fue derrotado. Y no por los Vengadores como en las películas. Sino solo por un simple ser. Bueno, que para mí no es tan simple. Pero tú me entiendes. Solo uno logró vencerlo. Su nombre, Dr. Doom. Y su casco de Thanos está exhibido en la misma biblioteca. Solo que un piso más arriba. Pero no solamente Thanos cayó en esta batalla. Sino también uno de los villanos más importantes de los cómics. Nada más y nada menos que Ultron. Que su cabeza también está siendo exhibida en esta mansión. No, no, es que no, no tiene sentido esto. O sea, los cuatro fantásticos, eliminados. Ultron, eliminado. Thanos, eliminado. Magneto, Silver Surfer, eliminados. Nada más faltaría que Galactus también esté muerto. Ay no. Esto no puede ser. Galactus también está siendo exhibido. A kilómetros de la mansión. Amigos, no sé quién es Dr. Doom. No sé cómo lo hace. Y no sé cómo podrán detener a este Doom. No puedo creer nada de lo que estoy viendo. Todos fueron eliminados por un simple ser. Ahora entiendo el nombre de la temporada. ¡Alerta! ¡Doom! ¿Y ustedes creen que los personajes del pase de batalla van a poder contra él? Espera un momento. Hay alguien que no llegó en el pase de batalla. Pero gracias a filtraciones sabemos que va a llegar. Chicos, ¿por qué próximamente van a llegar los poderes de Iron Man en Fortnite? Si no tenemos a Iron Man. O mejor dicho, ¿por qué en el tráiler apareció el arma de Tony Stark? Si Tony Stark no está en este mundo. O mejor tengo esta pregunta. ¿Por qué llegará próximamente esto a Fortnite? Chicos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Iron Man de alguna manera va a llegar a salvar esta realidad. Y sería el pretexto perfecto para que Fortnite publique una nueva skin de Iron Man que se venda en la tienda. Y de esta manera vencer de alguna manera al Dr. Doom. Pero si Galactus, ni Thanos, ni Ultron, ni los Cuatro Fantásticos, ni Silver Surfer, ni Magneto pudieron con este Dr. Doom, ¿por qué Iron Man sí? Pues amigos, quizás hay un plan que nosotros aún no hemos visto. Plan que seguramente en los desafíos se va a revelar. Así que suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguna información. Porque ahora solo tenemos una esperanza. Iron Man. 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 Iron Man.